Bienvenidos a Sin Comercial, esto es Room to be Recorded. Sir Ken Robinson, que en paz descanse en su libro Finding Your Element, dice que la manera más sencilla para desarrollar todas nuestras capacidades es justamente celebrar cómo fue que las aprendimos, ¿me explico? Y darnos cuenta y percibir que antes de hacerlo, pues éramos una persona y que al tener esas capacidades nuevas nos hemos transformado. Pero festejarlo, y una manera de festejarlo y de celebrarlo es compartiéndolo. Bueno, en primer orden, aplicarlas, ¿no? El conocimiento cuando se aplica empieza a pertenecernos y el conocimiento cuando se aplica y luego se comparte con otros, en automático nos hacemos dueños de ello. Pero esto también nos eleva al siguiente nivel porque nos da la oportunidad de estar seguros de que podemos resolver más cosas, seguros de que podemos participar en diferentes mercados, seguros porque podemos resolver una gran variedad de problemas o cumplir una gran variedad de objetivos y gracias a que desarrollamos más capacidades. Con base a nuestros talentos y platicando un día con Anita, Anita me decía que tenemos mayormente entre 10 y 12 talentos natos y que eso es lo que nos hace únicos porque esa combinación que tenemos nosotros de los 34 más conocidos solamente se repite una en 33 millones, lo cual quiere decir que sí somos personas únicas, que sí somos personas mágicas e irrepetibles. Pero aquí lo interesante es de qué forma estamos utilizando esos talentos. Yo he visto a muchas personas que tienen muchísimo talento para muchas cosas pero no confían en ellos mismos, no se autovalidan y por eso están detenidos. Conozco a gente que son tremendos artistas del dibujo, cantantes, músicos, pero están atrapados en ese síndrome del impostor del que tanto hemos hablado y por eso no salen y por eso no se dan el paso o no tienen también esa vena del emprendedor que es muy importante. O sea, fíjense, si ustedes van a emprender, tienen que tener el chip de comerciante, de mercader y si no desarrollarlo porque es vital en el mundo de los negocios. No solamente es que ustedes tengan una habilidad artesanal en la que puedan dominar, pero también tienen que tener habilidades de negocio. Como yo decía, el chip este de mercader que se necesita y no todo mundo lo tenemos. Por eso la importancia de estudiarlo y desarrollarlo. Es algo que se puede aprender, es algo que se puede desarrollar, pero si detectamos que no lo tenemos, pues no hay que seguir adelante mientras no lo desarrollemos para que las cosas funcionen. ¿De acuerdo? Entonces sí es muy importante que busquemos esta habilidad. Pero ojo, cuando nosotros empezamos a celebrar, como dice Ken Robinson, cómo es la manera en la que aprendemos, vamos a seguir aprendiendo más cosas. Entonces, esa es la razón de por qué aquí en mi BIOS dice estúpido y genuino desde niño, porque la estupidez es esta carencia de inteligencia que es vital para nosotros para que no pase un día en el que sintamos que ya lo sabemos todo y que estamos completamente desarrollados y más bien lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un producto terminado que más tarde que temprano va a caducar o se va a hacer obsoleto y se puede quedar fuera de la jugada, que eso es algo que la pandemia nos puso a todos en examen y nos dijo, hey, ¿qué aprendiste? No puedes regresar a lo que era el pasado de lo que sucedió del 13 de marzo del 2020 hacia atrás. Eso ya no lo puedes repetir. Tienes que evolucionar, tienes que cambiar. Aquí están las lecciones, aquí están los conocimientos, aquí está la gente que está ofertando todas esas soluciones que ellos aprendieron y cómo lo han hecho. Entonces, yo creo que en la medida en la que nosotros nos demos esta oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir practicando, de ponernos a prueba, sin duda alguna, vamos a cumplir esto que nos dice o que nos decía Sir Ken Robinson en su libro fantástico Finding Your Element, en cuenta en su elemento. Así que ahí les dejo otro punto de vista. Muchísimas gracias por escucharme. Esto fue Room to Be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima. Un abrazo.